15 cosas muy raras de Al Capone que no conocías. Alphonse Gabriel Capone fue un estadounidense que nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Al Capone, su apodo, es sinónimo de crimen organizado en Brooklyn y en Chicago. Durante la prohibición, se convirtió en uno de los gángsters más peligrosos. Cerca de la década de 1930, estaba en la lista de los delincuentes más buscados por el FBI. Sin embargo, contaba con el afecto de miles de personas y hasta con la admiración de muchos rivales. Estuvo en prisión y fue dejado en libertad por el deterioro de su salud, aun cuando le faltaban dos años para cumplir su condena. Murió a los 48 años. Actualmente es fácil encontrar información sobre este controversial personaje. Sin embargo, hoy te contaremos 15 cosas muy raras de Al Capone que no conocías y que de seguro te sorprenderán. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1.- Ingreso en las pandillas después de ser expulsado de un colegio católico. Al Capone estudió en un colegio católico y pese a ser un buen estudiante, detestaba las reglas escolares y faltaba con frecuencia a clases. Como sabía pelear, se ganó la admiración de algunos de sus compañeros. A los 14 años, tuvo una fuerte pelea y tras la intervención de su maestra, Al Capone terminó golpeándola en la cara. Por eso fue expulsado de manera inmediata. Después de este hecho y luego de intentar ganarse la vida honradamente, empezó a tener nexos con la delincuencia. Para esa época, en Nueva York, abundaban las pandillas callejeras y terminó formando parte de ellas. Conoció a Johnny Torrio, un gánster calabrés que le llevaba 17 años y quien lo introdujo en las bandas juveniles como Five Points Gang, la banda juvenil más peligrosa de ese entonces, The Junior Forty Thieves y Five Points Junior. Torrio fue el mentor de Al Capone. Lo hizo su mano derecha y le enseñó de violencia extrema, pero también de diplomacia. Gracias a Torrio, sus delitos se incrementaron exponencialmente. Además, fue guardaespaldas de Antonio, Tony el Malo, Torelli y de Frankie Yale con quienes aprendió de extorsión. Ya a la edad de 26 años, Al Capone construyó su propio imperio del crimen gracias al contrabando y a la prostitución. Ese imperio llegó a valer más de mil millones de dólares, lo que lo condujo a vivir con opulencia. Pero al ser una figura tan importante de la mafia, la justicia estadounidense estaba detrás de él. Tras el decreto de una nueva ley en 1927, Al Capone fue perseguido por el agente del Tesoro Estadounidense, Elliot Ness, y por el agente de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos, Frank J. Wilson, quien logró conseguir pruebas que lo inculparan de evasión de impuestos, pese a que siempre se esforzó por no dejar evidencias. Pero el error de Al Capone fue emplear como asesor de negocios al abogado Edward J. O'Hare, un agente encubierto que le proporcionó a la ley estadounidense datos acerca de la contabilidad de sus negocios. 2. Durante la Gran Depresión, construyó los primeros comedores benéficos. En Chicago, Al Capone hizo la apertura de los primeros comedores de beneficencia para los pobres de la ciudad. Lo impulsó la profunda crisis económica por la que atravesaba el mundo, la Gran Depresión, la cual inició en Estados Unidos en octubre de 1929. Las empresas no tenían cómo sostener los costos de su producción ni cómo pagar sueldos, lo que generó que la tasa de desempleo se elevara de 3 a 25%. El Estado no ofrecía a los pobres ayuda social. Al Capone hizo labor filantrópica al abrir comedores benéficos para los habitantes de Chicago, quienes recibían sopas, café y rosquillas. Un aproximado de 120.000 personas se beneficiaron de estos comedores. En algunas ocasiones, Al Capone se acercaba a los comedores y se presume que lo hacía porque quería constatar que la ayuda llegaba a la gente y para recibir el agradecimiento de los beneficiarios. Esto hizo que muchos ciudadanos lo quisieran y admiraran, y tuvieran una imagen diferente de los gánsters, aunque siempre dejó claro que él podía ser bondadoso, pero nunca débil. 3. Los Capones eran una familia respetable. Al Capone no nació en un ambiente familiar criminal. Tras su llegada a los Estados Unidos, sus padres se establecieron en Brooklyn, cerca de los astilleros navales, y comenzaron a trabajar honradamente. Eran muy respetuosos de la ley. El padre de Al Capone era un hombre muy culto. Sabía escribir, leer y dominaba un poco el inglés. Fue dueño de una barbería que logró abrir después de renunciar a la tienda de abacería en la que trabajaba, y siempre impulsó el estudio en cada uno de sus hijos. Su madre era una mujer dedicada a su familia y a la costura. James Capone, uno de sus hermanos, quien le llevaba siete años a Al Capone y que luego se cambió al nombre a Richard Hart, fue un defensor sin igual de la ley seca, que se promulgó en Estados Unidos. Al principio de su vida, Al Capone era un niño muy bien portado. De hecho, cuando fue expulsado del colegio, trabajó en una confitería como dependiente, en una bolera como mozo y luego en un taller de encuadernación como auxiliar. 4. Tuvo un Cadillac a su medida para proteger su vida. Al Capone era un hombre al que le gustaba lucir bien, y por ello gastaba bastante dinero. Los trajes eran importados desde Italia, y si hacía tanta inversión en sus trajes, no era para que una bala los perforara con facilidad. Así que adquirió un Cadillac modelo V8 Town Sedan de 1928, exclusivo para él, un auto muy lujoso, que combinaría a la perfección con la elegancia de sus trajes. El vehículo estaba totalmente blindado, tanto como lo estaría un tanque de guerra. Contaba con unas 3.000 libras en placas de acero, además de que las ventanas tenían vidrios a prueba de balas. En la parte trasera, el Cadillac tenía agujeros que desde el interior del vehículo permitían contraatacar si fuese necesario. Este Cadillac fue una de las propiedades que las autoridades le incautaron a Al Capone. El vehículo fue subastado en el año 2012 por 341.000 dólares. Número 5. Su patrimonio neto está valorado en 1.300 millones de dólares. Más de 600 mafiosos estaban bajo el control de Al Capone, y todos le ayudaron a cuidar su negocio, y aumentar su patrimonio que, debido a la inflación, hoy tiene un valor aproximado de 1.300 millones de dólares. Al Capone, se daba sus lujos en trajes y automóviles, y no tenía pudor en mostrar que era un hombre con una gran fortuna. Sus trajes eran extremadamente llamativos, y tenía una obsesión particular por las joyas. También gastaba bastante dinero en puros de los más finos. Complacía los gustos de quienes le visitaban en su mansión de Miami, propiedad que se vendió en el año 2016 por un monto de 7.43 millones de dólares. Se cree que por sus negocios ilícitos y la evasión de impuestos, nunca se quedaba sin efectivo. Algunos lo catalogan como el Jeff Bezos del crimen. Número 6. Al Capone sobornó a policías, abogados, jueces y políticos. Para poder hacerse del control del crimen organizado en Chicago, no solo era necesario neutralizar a los enemigos. También hacía falta la colaboración de policías. Además, compró a abogados y a políticos para que sus hombres de confianza no fuesen encarcelados y pudieran seguir operando mientras él estaba en prisión. Al Capone destinaba cada año millones de dólares para sobornarlos. Número 7. Fue el responsable de la matanza de San Valentín de 1929. Al Capone protagonizó en 1929 uno de los episodios más sangrientos de la época. Él tenía muchos rivales, entre ellos a cinco miembros de la famosa banda criminal Northside Gang. En 1929, la ley seca hizo que las grandes organizaciones de la mafia se enfocasen en el tráfico de alcohol. Esto hizo muy frecuente el enfrentamiento entre bandas, las cuales inundaban de sangre las calles de Chicago. La mañana de San Valentín de 1929, hizo que Al Capone se convirtiera en el líder del crimen organizado, tras enviar a sus hombres a asesinar a los cinco miembros de la banda Northside Gang y al Dr. Reinhard H. Swinbur, quien trabajaba para esa banda. Aquí también se marcó el comienzo de su caída. Los mafiosos de la banda rival de Al Capone estaban recogiendo un cargamento de alcohol en un almacén ubicado en la calle de North Clark. Los hombres de Al Capone llegaron al lugar y fingieron realizar una redada, aprovechando que llevaban trajes de policías, y así los rivales evitaran el enfrentamiento. Los mafiosos de Northside Gang intentaban detener la redada alegando que ya habían pagado a la policía para poder recoger la mercancía sin inconvenientes. Cuando los falsos agentes policiales tenían controlados a los miembros de la banda rival de Al Capone, los desarmaron, los pusieron contra la pared y propinaron disparos con un Sucfusin Thompson, el arma que más se usó en la época de la prohibición. Cuando Al Capone fue detenido años después, no había evidencias que lo relacionaran con este hecho, sobre todo porque en ese momento se encontraba en la Florida. Pero siempre se le ha atribuido esta masacre. La noticia se difundió por la prensa y cambió la imagen que años antes había proyectado con comedores benéficos. Ya no era visto como héroe popular, sino como delincuente. 8. Los periódicos de 1929. Los señalaron como el enemigo número uno. La masacre de San Valentín fue un hecho que, por una parte, hizo que se convirtiera en el líder del crimen organizado de Chicago, y por otra, lo dejó como el único responsable posible de ese hecho tan cruel. El escándalo fue difundido y extendido por los periódicos, y las personas comenzaron a exigir justicia. Esto hizo que el gobierno abriera una investigación para comprobar los diferentes delitos que pudo haber cometido Al Capone, quien fue citado a una audiencia a la que no asistió, razón por la que se emitió una orden de captura en su contra. No obstante, no había pruebas que lo acusaran. Fue entonces cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos abrió otra investigación, y se hallan pruebas para incriminarlo por evasión de impuestos. La mayoría de los jueces de la época sabía que la evasión de impuestos contribuía muchísimo con el enriquecimiento de los gangsters, y había que ponerles un freno. Este fue el delito por el que en 1931 fue encarcelado. Al Capone fue condenado a 11 años de prisión, y fue enviado en principio a una cárcel de Atlanta, y aún desde la prisión podía controlar todos sus negocios. Entonces, en 1934, fue enviado a Alcatraz, prisión de máxima seguridad. Estando allí, mostró preocupación por su familia. Le escribió a su hijo una carta donde le decía que fuese fuerte, y que deseaba volverlo a ver. También concedió una entrevista al reportero Howard O'Brien, quien por miedo a las cosas que Al Capone le confesó, atrasó la publicación de las memorias de este histórico mafioso estadounidense. 9. Al Capone fue apuñalado en Alcatraz. Para evitar que Al Capone siguiera controlando sus negocios, en 1934 fue trasladado a Alcatraz, prisión de máxima seguridad en la que no logró sobornar a nadie. Cuando hacía a la cola para que le hicieran un corte de cabello, se le acercó James Lucas, un ladrón de bancos. Lo agarró por el cuello y le dijo que le diera su lugar y se colocara al final de la fila. Ante la negativa de Al Capone, Lucas lo apuñaló por la espalda con un par de tijeras que estaban rotas. Afortunadamente para Al Capone, las heridas fueron superficiales. 10. Se disparó a sí mismo por accidente. El golf siempre ha sido un deporte admirado por los estadounidenses, y practicarlo con el jefe era una tradición. Por eso, Al Capone y sus hombres lo jugaban. Usaban sus bolsas de golf para guardar su armamento, ya que en cualquier momento podría presentarse un enfrentamiento. En una ocasión, en septiembre de 1928, Al Capone estaba hurgando en su bolsa de golf, y sin querer disparó su arma y se hirió. De inmediato, y con una identidad falsa, fue llevado al Hospital St. Margaret. El nombre falso que dio fue Lee Gurry, y así evitar que el hecho fuese conocido. 11. Al Capone tenía fans y recibió a cerca de 2.000 cartas. Al Capone siempre fue una figura pública, y no huía de la prensa. Eso y sus labores de beneficencia, además de quienes admiraban su trabajo como líder de la mafia, contribuyó a que semanalmente recibiera por correo cerca de 2.000 cartas. Cada vez que tenía la oportunidad de ser el centro de atención, la aprovechaba. Llegó a hacer sesiones de fotos y a dar entrevistas. Tuvo su propio agente de prensa, Damon Rujan, quien relataría historias que después fueron sustento de Broadway. Esto lo hizo un gángster muy popular, y que hasta ahora tiene gente que lo admira. Su vida ha sido llevada al cine en muchas ocasiones. Incluso Al Pacino lo personificó en 1983. Las cintas cinematográficas lo han idealizado, y ha hecho que la gente lo vea desde la perspectiva opuesta a la de un criminal. La literatura ha sido otra vía que ha difundido su vida. 12. Sus amigos le tenían otro apodo. Sus amigos no se referían a él como cara cortada, sino que le decían snorky. Este término fue muy usado en la década de 1920, dentro de la jerga de las pandillas, el cual hacía referencia a una persona que vestía elegantemente, y ya sabemos, Al Capone no escatimaba en la compra de trajes muy finos que importaba desde Italia. Otro de los apodos era el gran amigo, pero no fue tan usado como snorky. 13. Sufrió de demencia. Como comenzó sus negocios en la adolescencia, y uno de ellos era la prostitución, no dudó en servirse de muchas prostitutas, por lo que contrajo sífilis a los ocho años. Al Capone siempre fue un hombre de claridad y sagacidad mental, pero eso cambió con los años porque nunca se trató médicamente la sífilis, y eso le provocó demencia. Cuando estuvo en prisión, su mente se deterioró considerablemente, y terminó requiriendo atención especial por parte de enfermeras a las que atacó en varias ocasiones. Sus últimos días los vivió como un niño de mentalidad de 12 años. 14. Al Capone hizo atractivo el crimen organizado, y surgieron seguidores leales. Muchas de las organizaciones actuales existen en Chicago por la admiración que significó Al Capone, un hombre que llegó a amar a los gángsters. Hoy muchas pandillas siguen haciendo estragos en Estados Unidos, y la mayoría ve a Al Capone como alguien increíble. 15. Era un hombre amoroso con su familia. Al Capone se casó con May Capone, y fue un esposo atento y amoroso. En su casa no era un criminal, sino un esposo y padre ejemplar. Al Capone solo tuvo un hijo, Albert Francis Capone, a quien siempre mantuvo al margen de sus negocios, y por quien siempre se preocupó, especialmente cuando estuvo en prisión. Su esposa estuvo acompañándolo hasta el final de sus días. La sobrina nieta de Al Capone, Deidre Capone, escribió un libro en el que cuenta su relación con su tío, y ha expresado que él la trató con amor, le enseñó a montar bicicleta, y también italiano. Al Capone fue una de esas figuras criminales que mostraba una dualidad común, crueldad y filantropía. Sin duda, es un ícono de la historia de la mafia estadounidense y mundial. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan sobre estas 15 cosas muy raras sobre Al Capone. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.